Hola a todos, hoy continúo con la serie de videos de historia del pensamiento económico que tengo subida en mi canal. El tema que vamos a abordar es la refutación de la teoría de la explotación. Seguramente alguna vez habrás escuchado que de acuerdo con Karl Marx y sus seguidores, los capitalistas ganan injustamente su dinero debido a que explotan a los trabajadores. Esta idea lleva a los pensadores socialistas a condenar duramente el capitalismo y en algunos extremos los lleva a exigir el reemplazo de este sistema por la planificación central de la economía. Ahora bien, ¿por qué los economistas en general no suscriben a la teoría de la explotación marxista? Una de las razones es que esta fue debidamente refutada por, entre otros pensadores, un economista de origen austríaco que se llamó Eugene von Baberk. ¿Cómo hizo von Baberk para refutar la teoría de la explotación? Lo analizamos a continuación. Una de las ideas principales que pueden atribuirse al economista alemán Karl Marx es aquella que dice que el valor de los bienes se origina en la cantidad de trabajo incorporado en ellos. Y que los capitalistas, al poseer los medios de producción, están explotando a los trabajadores quedándose con aquello que no les corresponde. Esta idea ha calado tan hondo en algunas sociedades que, en un reportaje muy reciente, una periodista me consultó acerca de mi posición sobre la libertad de los empresarios de explotar a sus empleados. Muchos economistas liberales lo que no tienen en cuenta, Iván, ustedes hablan de la libertad de mercado, pero no hablan de la libertad de explotación por parte de la patronal, ¿no? ¿Explotan los capitalistas a los trabajadores? Dado que los dueños de los medios de producción reciben una plusvalía cuando tienen negocios exitosos. ¿Propinan por ello un trato injusto a los empleados que contratan? Quien estudió el tema en profundidad y dio una respuesta contundente al asunto fue el economista austríaco Eugene von Baber. Es que en su obra Capital e Interés, publicada por primera vez en el año 1884, se preocupó por demostrar que no existe un trato injusto en la relación entre el capitalista y el obrero, más allá de que la compensación de los trabajadores resulte inferior al precio de venta de los productos terminados en el mercado. Para hacer esto, lo primero que hace von Baber es concederles a los pensadores socialistas que, por justicia, es necesario que el obrero perciba el valor íntegro de su producto. Esto quiere decir que, si el valor de un producto en el mercado es de 100 dólares, entonces el trabajador tiene derecho a recibir esos 100 dólares de forma íntegra, ya que todo el valor que tiene ese producto, de acuerdo con la teoría del valor trabajo, fue generado por el trabajador y no por el dueño de la empresa. Ahora bien, lo que sostendrá von Baber es que recibir el valor íntegro del producto puede significar dos cosas. O que el obrero debe percibir todo el valor actual de su producto ahora, o que debe obtener en el futuro el valor íntegro futuro de su producto. Pero para von Baber el reclamo que hacen los pensadores socialistas es que los trabajadores reciban ahora el valor íntegro futuro del producto. Y aquí surge un problema y una imposibilidad técnica. Antes de seguir, es necesario aclarar qué queremos decir con esto de los valores presentes y los valores futuros de los bienes. Para esto nos va a servir un ejemplo. Imaginemos que a vos te dan para elegir entre recibir 100 dólares hoy o recibir esos mismos 100 dólares en un año. ¿Qué preferirías? Obviamente, preferirías recibir esos 100 dólares hoy antes que tener que esperar un año para hacerlo. Sin embargo, si te propusieran la disyuntiva entre recibir 100 dólares hoy o 105 dólares en el futuro, tal vez te lo pensarías un poco más. De esta simple relación de preferencia por el consumo presente respecto del consumo futuro, es que surge en los mercados la tasa de interés. Básicamente, la tasa de interés es una compensación que nos tienen que ofrecer para que aplacemos nuestro consumo, que lo posterguemos desde el presente hacia el futuro. Se trata de una compensación para que seamos pacientes y elijamos los bienes futuros en lugar de elegir los bienes del presente. Puesto de otra forma, la única manera de elegir el futuro al presente es si nos pagan una tasa de interés que nos compense por ese tiempo que vamos a esperar hasta que llegue ese momento futuro. En cursos de producción a las finanzas, se suele utilizar una fórmula de cálculo que es la fórmula del interés simple. De acuerdo con esta fórmula, es que podemos decir que si invertimos 100 dólares hoy a una tasa del 5% anual por un periodo de un año, en un año vamos a recibir un total de 105 dólares. Matemáticamente, esto se lee de la siguiente forma. El capital final, o sea, el valor futuro, es igual al capital inicial, es decir, el monto de dinero invertido en el presente, multiplicado por uno más la tasa de interés multiplicada por el número de periodos que dura la inversión. Con esta fórmula lo que vamos a hacer es llevar del presente al futuro un monto de dinero, pero la misma fórmula nos va a permitir traer desde el futuro al presente otro monto de dinero. Por ejemplo, si dividimos un monto de 105 dólares por uno más una tasa de interés del 5% por uno, que es el número de periodos de un año, llegamos a la conclusión de que el valor presente de ese monto futuro de dinero es de 100 dólares. Es decir, que a una tasa de interés vigente en el mercado de 5%, 105 dólares en un año valen lo mismo que 100 dólares hoy. Pasando en limpio lo dicho hasta ahora existe una diferencia entre tener un bien hoy y tener un bien en el futuro. Y el precio de mercado que muestra esta diferencia es la tasa de interés. Cuando la tasa de interés es muy alta, quiere decir que preferimos mucho más los bienes del presente que los bienes del futuro. Mientras que si la tasa de interés es muy baja, lo que quiere decir es que estamos muy dispuestos a esperar, es decir, que estamos más proclives a ahorrar nuestro dinero y que por tanto no es necesario compensarnos en una forma tan grande por posponer nuestro consumo desde el presente hasta el futuro. Este tema es clave para el argumento de von Baber contra la teoría de la explotación. Es que, adelantándonos a la conclusión, lo que va a plantear von Baber es que los capitalistas están adelantándoles fondos a los trabajadores y que, por lo tanto, una vez que venden el producto final en el mercado, el dinero que recaudan de esa venta será superior a aquello que gastaron en pagarle a los empleados debido a la compensación que deben recibir por el tiempo que tuvieron que esperar sin poder utilizar este dinero adelantado a los trabajadores. Como lo plantea von Baber, él pone un ejemplo donde un solo trabajador realiza por su cuenta una máquina que al cabo de cinco años va a tener un valor de mercado de 5.500 dólares. En este caso, es claro que el trabajador tiene pleno derecho a cobrar esos 5.500 dólares, pero que esto solamente va a ser posible en el momento futuro, en el quinto año, cuando la producción esté finalizada. Ahora bien, si quisiera recibir un pago anual por cada año trabajado, ¿de cuánto debería ser este pago? Una mirada rápida podría llevarnos a pensar que 5.500 dividido 5 años de trabajo dan como resultado un pago anual de 1.100 dólares cada año. Sin embargo, si lo pensamos así, incurriríamos en un error. Es que si al finalizar el año 1 nuestro trabajador recibe 1.100 dólares, va a estar cobrando la quinta parte del valor futuro de la producción, pero va a estar cobrándola en el presente, sin ningún tipo de descuento por el valor tiempo del dinero. De hecho, utilizando nuestra fórmula del interés simple, podríamos ver lo que pasa. Si en el primer año cobra 1.100 dólares, esto quiere decir que puede recibir intereses del 5% anual por 4 años. Si en el segundo año cobra otros 1.100 dólares, esto quiere decir que puede recibir intereses del 5% anual por 3 años. Y si en el tercer año cobra otros 1.100 dólares, esto quiere decir que puede recibir intereses del 5% anual por otros 2 años. Siguiendo con el mismo razonamiento, llegamos a que al cobrar en cada año 1.100 dólares, al cabo de 5 años resulta que, en lugar de haber recibido el valor íntegro de su trabajo, 5.500 dólares, habrá recibido en realidad un total de 6.050 dólares. Hay un extra que está por encima del valor total de su producción. O sea, que si se retribuye al trabajador en la forma que los socialistas quieren, este trabajador no estaría recibiendo el valor íntegro de su producción, sino que estaría recibiendo por encima de él. Es por esto que la única forma en que nuestro trabajador podría recibir pagos anuales que cumplan la condición de representar el valor íntegro de su trabajo, es que estos pagos sean de 1.000 dólares cada año. Si esto ocurriera, y volviendo a nuestra fórmula del interés simple para respetar el ejemplo que usa Bombaber, tendríamos que 1.000 dólares recibidos en el primer año implicarían un valor futuro de 1.200, 1.000 dólares recibidos en el segundo año implicarían un valor futuro de 1.150, 1.000 dólares recibidos en el tercero implicarían un valor futuro de 1.100 dólares, y así sucesivamente hasta llegar a que esos montos representan en total un valor futuro de 5.500 dólares. Dada esta distribución, sí se alcanza la situación en donde el trabajador recibe en un momento previo al futuro el valor actual de esa mercancía que en el futuro será vendida en el mercado por 5.500 dólares. Ahora bien, ¿qué pasa si el trabajador no tiene los fondos para garantizarse este ingreso anual de 1.000 dólares? ¿Cómo podría hacer para mantenerse, para subsistir durante todo este largo proceso productivo? Es acá donde hace su aparición el capitalista. Es que el capitalista, de acuerdo con Bombaber, hará un trato absolutamente justo con el trabajador si le propone, a cambio de adquirir la propiedad del producto terminado, pagarle un sueldo anual de 1.000 dólares por 5 años. En ese acuerdo, entonces, el trabajador recibirá un total de 5.000 dólares, pero el capitalista terminará vendiendo el producto a 5.500 dólares, quedándose con una ganancia de 500. ¿Y esta ganancia de dónde proviene? ¿Se trata del producto de la explotación del trabajador por parte del capitalista? La respuesta es negativa. Es que, como intentamos explicar en el ejemplo anterior, basándonos en el argumento de Bombaber, lo que recibe el empresario es simplemente una compensación por haber adelantado los fondos para que se realice el proceso productivo. Sin la existencia del capitalista, no habría sido posible llevar adelante este emprendimiento. Pero dado que el capitalista sí invirtió en este proyecto, no pudo utilizar los fondos apartados para él en otros fines que podrían haberse elegido. Por esta pena, por esta privación, el capitalista debe ser compensado. Y es eso lo que explica la diferencia entre el valor del producto terminado y el valor recibido por los asalariados en cada etapa del proceso productivo. Y, como dice Bombaber, tras ese proceso, no es lícito hacerle a los dueños del capital ningún reproche, y, menos que ninguno, el de injusticia, explotación o despojo. En resumen, la ganancia del capitalista no se debe a la explotación de los trabajadores, sino al valor tiempo del dinero y a la compensación que el inversor recibe por haber adelantado los fondos para que se inicie el proceso productivo, que, de otra forma, no podría haberse llevado a cabo. ¿Fui claro en esta explicación? ¿Te quedó alguna duda? ¿Querés agregar algún comentario? Si es así, no dejes de hacerlo en la sección de comentarios acá abajo. Y si te gustó este video, no dejes de darle me gusta, suscribirte a mi canal y compartirlo en tus redes sociales. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.